Mi nombre es Rosili Suárez, animadora sociocultural de la Misión Cultura Corazón Arendo. Quiero agradecer a la Misión Cultura Cubana por permitirme estar al frente de este proyecto. Este proyecto en el que participo, que es el cuarto foro nacional de intercambio de experiencias significativas. El nombre de mi proyecto es Con mi Colmena, Creando en mi Comunidad. Esta colmena fue conformada en el mes de mayo, en el 2019, donde se conformó con niñas, niños, jóvenes y adolescentes de varios sectores de petare. En sectores de petare como José Félix Rivas, Palo Verde, La Vega, Casco Colonial. Entre estos niños hay unos que tienen problemas con familia disfuncional. Es por ello que nosotros también atendemos y le damos la acogida a estos muchachos, dándole oportunidad para que ellos desarrollen todas esas habilidades y destrezas que no se han podido ver. En este 2020, en el centenario de Aquiles Nazoas, también nos podíamos quedar por fuera. Entonces hemos trabajado, hemos elaborado un programa de actividades, donde hicimos nuestra primera presentación en el Teatro César Rengifo y en el Casco Colonial de Petare, donde se celebraba el décimo aniversario de Aquiles Nazoas. Hicimos nosotros nuestra primera presentación. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el impacto que tenemos acá? El impacto es la receptividad que estos niños tuvieron, que los representantes, el apoyo que recibimos y que aún con todo lo que hemos vivido de salud, el COVID, la inseguridad que hay, esta colmena se mantiene, continúa. Quiero agradecer, dar gracias por el apoyo que han dado los cubanos en Ciudad de Cultura y bueno, gracias a Dios por la salud. Quien les habla es su cultura, Rosiris Suárez. Gracias.